Como todos sabemos, diálogos siempre ha existido, pero yo los entiendo y créeme lo que también me pongo de su parte porque ellos su patrimonio y ellos tienen incertidumbre. A través de los años ha habido cuestiones que los han dejado fuera de muchas cosas y ellos se preocupan y conmigo no va a pasar. Ellos siguen siendo dueños de su local, no más que ahora, como les decía, si tu local antes costaba 20 mil pesos hoy vale 50 mil, la verdad. Les fue muy bien a todos. Y yo estoy contento y al final del tiempo, ahorita platicando con ellos, pues llegamos nada más a la conclusión, ellos están desesperados, ya quieren entrar, pero ya me comprometí que el próximo martes entran sin ningún problema. El próximo martes ellos ya estarán tomando posesión del mercado, de sus localitos para que los empiecen a arreglar y que lo vaya terminando, lo vaya acondicionando, puede empezar a vender. No más si fui muy enfático en que tenemos que hacer caso al reglamento. O sea, hay que cumplir el reglamento porque ese mercado tiene que ser igual. No podemos caer en un tema de que el mercado todo como quedó de una forma espectacular. Al final, cambiemos la imagen de ese mercado porque ya a un locatario se le ocurrió poner un letrero que no era el adecuado o cambiar la tipografía. Pero al final del tiempo creo que llegamos a buenos acuerdos. O sea, ya nada más era cuestión de que nos acaben de instalar el gas. Ellos entran el martes y el martes todavía no está al 100% el gas. Bueno, lo que ellos acomodan en su local y todo se acomoda el gas, ¿no? Tenemos que ir caminando ya, ya tenemos que empezar a abrirlo porque ya es necesario. En esta misma semana se están haciendo ya pruebas de luz y todo lo demás. También hablaba de que se les había acabado el recurso. Sí, ¿cómo no? Lo que pasa es que nosotros teníamos asignado, ese mercado va a costar cerca de 10 millones de pesos. Y la SADER nada más nos puso 4 millones, no tengo la cantidad exacta, pero tuvimos que, es que el mercado, la verdad, lo construimos de una forma que es espectacular, la verdad. Y entonces, pues, tuvimos que esperar nuevamente otra partida de dinero. Aquí por las finanzas sabemos que está un poquito crítico el tema de la recaudación. Entonces, bueno, y luego la pandemia y todo eso, pues nos hizo que nos demoráramos un par de meses, ¿no? También los materiales y todo eso, el constructor, bueno, les decía, el óxido que aplicamos en el piso, es un óxido especial también, este, y pues duró casi 28 días sin llegar porque no lo trajeron de Estados Unidos. Entonces, esos detallitos fueron los que, los que hicieron que se retrasara un poquito más. Al final del tiempo cabe mencionar que nosotros les acomodamos un domo en el mercado, en el, en el Jardín del Rico, no les estamos cobrando nada, les conectamos su luz, este, sus baños, todo para que ellos desarrollaran sus actividades, ¿no? Al final del tiempo han estado vendiendo, pero yo los entiendo y ya quieren irse a su mercado. E luego, en esta cuestión. . .